Bueno, quería preguntar, estaréis al tanto de las últimas declaraciones de Vicente Herrera sobre la rehabilitación de viviendas. Entonces, pues pregunto, en ese tema, y dado lo que estabais informando de recortes, de que se habían recortado más los presupuestos para el ayuntamiento, ese tema, ¿cómo quedaría en todo caso? Y si eso exclusivamente ahora va a ser competencia de la Junta, ¿cómo pretenden que sea eso? Sí, sobre la rehabilitación, el ayuntamiento lo que ha venido haciendo son el desarrollo del AR y de la Rundilla, que sigue haciendo ahora la segunda fase, y lo que no ha hecho absolutamente nada, además ha dado vueltas buscando sus perfugios para no hacer nada, es en el polígono 29 de octubre. Esas son las dos actuaciones, porque luego he hablado del 4 de marzo, pero eso no lo va a hacer, eso es un canto al sol que por ahora desde luego no lo va a hacer. Entonces, lo que nosotros hemos venido planteando es que es el tema, desde el punto de vista urbanístico, el tema crítico. Y nos parece que hay más posibilidades también vinculadas al empleo, porque la rehabilitación tiene mucha más componente, tiene mucho más resultados respecto al empleo que la obra nueva. Y lo que hemos venido planteando desde el principio es que había que volcarse en la rehabilitación, y además de tener una manera sistemática en toda la ciudad, no solo donde parece que toca la lotería, y que es en esta área, porque hay otras áreas que están con mucha necesidad de ser rehabilitadas. Por ejemplo, creemos que habría que ver el conjunto de la ciudad, hay algunas zonas en Pajarillos, cerca de Balintos, también, al lado de Lesvieva, hay unas cuantas zonas que se quedan objeto de rehabilitación. Es decir, primero, que se haga un estudio rápido, que se pueda hacer ahí, hay información para hacerlo rápido, y luego volcar más esfuerzos. Concretamente, en este año, el plan de la actuación del VIVA, de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo, dedica el 60 o el 70% a una actuación de nueva creación, de nuevas calles, de nuevos edificios, cerca donde estaban ante los terrenos de metales destruidos, en la avenida de Burgos. Entonces, creemos, siempre hemos dicho, que lo lógico sería dejar eso para más adelante, si es que se hace, y volcarse en la rehabilitación de la manera que se puede hacer. Pero luego, efectivamente, la Junta está poniendo en marcha ahora una ley que se llama Ley de Regeneración Urbana, y esa Ley de Regeneración Urbana tiene un aspecto que a nosotros nos parece muy llamativo y negativo, porque pretende impulsar, vuelve a decir otra vez que lo importante es el suelo existente, la creedad existente, que es verdad, eso lo dice desde la ley del 99, o sea que es una novedad, pero lo que hace para impulsar que se actúe más en la creedad existente es reducir los requisitos que se plantean, que se han venido planteando hasta ahora, de aprovechamiento, edificabilidad, de los estándares en general, todas las pautas urbanísticas se ponen más baratas, por decirlo de alguna manera, más baratas en el mal sentido del término, porque es con menor exigencia, con menor calidad, como yo quiera llamar, si se actúa en la creedad existente. Y a nosotros nos parece que eso no se puede plantear de esa manera, tal y como se plantea la ley de la Regeneración, pero no quiere decir que lo vaya a llevar la Junta, y seguiría siendo objeto también de la Junta y del Ayuntamiento como está siendo hasta ahora.